Y si te fuiste bien, ya no quieras volver ¿Qué pasó? Ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé, fuiste mala mujer Me importa más el dinero que tenerte otra vez Y si te fuiste bien, ya no quieras volver Paso, ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé, fuiste mala mujer Me importa más el dinero que tenerte otra vez Paso, paso poco me levanto Me dejaste con esa herida que no soportaba ni con el llanto Llanto, paso, paso poco me levanto Quieres decirme que vuelves, pero lo pienso y digo no el caso Te di a manos llenas y no valoraste que sepas que Dios es testigo Quisiera arrepentirme pero no soy el malo, más bien soy tu castigo Fuiste buena para mentirme, haciéndome pensar que mi amor era frío Mientras con otro te veías durmiendo en la cama que era nuestro nido Lo que lamento es haberte dado el amor que no merecías tener Perdón me pido solo a mí mismo Por confiar en ti eso me duele Te prefería antes que mi vida Pero tú fuiste quien echó a perder Ahora te toca verme de lejos Porque contigo ya no volveré Dime que se siente haber dejado la mejor oportunidad en tu vida Cambiando todo lo que yo te daba Por miseria se hace triste soledad De que te sirve ese cuerpo de reina Si al final todos pueden coronar Hay más culos que estrellas en el cielo No mereces de mí una lágrima Y si te fuiste bien ya no quieras volver Eso ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé Fuiste mala mujer Me apunta más el dinero que tenerte otra vez Y si te fuiste bien ya no quieras volver Eso ya no lío con tus problemas también Y yo ya me cansé Fuiste mala mujer Me apunta más el dinero que tenerte otra vez Paso 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 Solo hasta sonrío Te pensaste que mi mundo había hundido Pero no sabes que me declino Lo que genera no lo que retiro Talento de vida